Camino en la noche preguntándome si mi corazón un día podrá detenerse Y me detengo y pensando en que yo nací para conocerte No hay ninguna otra razón y voy a beat up, run up, hang up, make up, mess up, round up Yo daré todo mi ser solo para ti Y en tu traspinja, move up, roll up, brush up, voy a protegerte Tengo una esperanza más brillante a ti Brilla para mí, brillaré por ti Quiero que me muestres tu talento mucho más Con un ritmo que nunca parará, la desesperación no brillará Celebremos la creación de la esperanza Espero con suspiros tan profundos que Me esperarán por siempre hasta que abran tus ojos En la corriente roja de tu lágrima Que no me tomarán, que entonces ya que yo caiga en él Yo voy a look up, mix up, get up, pay up, sex up, rap, rap Que se atrocirás con que vecinas hasta el fin Es cierto break up, use up, end up, look up Pulamos las manos en la más desastrosa señal de esperanza Baila para mí, cantaré por ti Quiero que me muestres la felicidad que tienes Tienes que esperar, no es una acción Un lugar donde recuperarlas En la bendición de toda esperanza Canta para mí, bailaré por ti Quiero que me muestres tu talento mucho más Siempre Brilla para mí, brillaré por ti Quiero que me muestres tu talento mucho más Con un ritmo que nunca parará, la desesperación no brillará Con la bendición de toda esperanza Celebremos la creación de la esperanza Comomiradas Quiero que me muestres tu talento mas Que me muestres tu talento devedad La esperanza 6